Para nosotros realmente es muy significativo la presencia del señor presidente. Una oficina después de prácticamente 40 años, estamos inaugurando una oficina propia en Capitán Miranda, donde asistimos a más de 2.300 personas y que hemos crecido prácticamente presidente un 100% la asistencia en su gobierno, presidente, con una cartera de más de 15.000 millones, donde hemos asistido en una situación bastante difícil de la pandemia, acá en Capitán Miranda y principalmente en Carnación, una cartera importante que es el sector inclusive de mis pymes, comerciantes, que hemos asistido en momentos difíciles realmente. Y el crédito agrícola ha asistido a más de 60.000 compatriotas durante la pandemia. Realmente hemos dado respuesta y a su pedido, presidente, que en el momento más difícil que usted nos ha dicho, bueno César, vamos a hacer frente a esta situación, vamos a asistirle a nuestro compatriotas, presidente, y hemos cumplido con su pedido. Y hoy estamos felices, presidente, de poder inaugurar esta oficina. Agradecer el gran esfuerzo que se ha hecho a través del crédito agrícola de habilitación en estos años. Hoy parece que, bueno, ya estamos en un proceso de recuperación, por suerte, pero el crédito agrícola de habilitación fue fundamental para enfrentar las consecuencias de las medidas sanitarias que tomamos para enfrentar la pandemia. Hay que recordar que tanto la banca pública, el Banco Nacional de Fomento y el crédito agrícola de habilitación fueron los dos entes crediticios que más presencia tuvieron en el momento que necesitaban todo el sector productivo y el sector comercial una mano solidaria del Estado paraguayo. Y eso vale la pena significar porque muchas veces la gente no valora o no dimensiona la importancia del fortalecimiento de la banca pública. El Banco Nacional de Fomento y el crédito agrícola de habilitación, con mucho respeto digo, estuvieron mucho más presentes que el sector privado. El sector privado en la pandemia fue muy cauteloso, como tiene que ser seguramente el sector financiero privado para otorgar refinanciamientos, nuevos créditos y prolongar los plazos de los créditos ya establecidos e inclusive congelar las tasas de interés. Sin embargo, la banca pública tuvo una gran presencia en los momentos más difíciles que necesitábamos todos los paraguayos. Entonces quiero agradecer el esfuerzo del crédito agrícola. Y digo esto aquí porque tienen un itapuense que está hoy al frente del crédito agrícola de habilitación y quiero también informar, César, que hemos casi el 70% de nuevos asistidos por el crédito agrícola de habilitación en los últimos cuatro años. Nuestra cartera era de 200 y creo que 60 mil millones de guaraníes. Hoy estamos en más de 460 mil millones de guaraníes de cartera de crédito, el crédito agrícola de habilitación, con una morosidad de alrededor del 6,5%. Entonces, ¿qué significa eso? Que el crédito agrícola se expandió, tuvo mayor alcance y todavía la tasa de morosidad está a niveles controlables a pesar de que ustedes saben que a los sectores que llega el crédito agrícola de habilitación son los sectores más vulnerables, ¿verdad? Donde la expectativa es de que la morosidad aumente después de un proceso de crisis económica como vivimos en pandemia y segundo, por los sectores que le afecta directamente la presencia del crédito agrícola de habilitación. Entonces, creo que los números son favorables, son buenos, hemos crecido y hemos también dignificado al, primero, al quien forma parte de nuestra cartera de clientes porque es dignificado con estas oficinas, Intendente. Nosotros estamos construyendo más de 50 nuevas oficinas del crédito agrícola de habilitación en cuatro años, 50 acá en Itapúa, no sé cuántas tenemos todavía para inaugurar tenemos en Natalio, tenemos en, ¿dónde? En Otaño, en Otaño, en San Cosme, tenemos más de 14 oficinas creo que todavía para inaugurar solamente en el departamento de Itapúa y esto vale la pena también significar en los cinco años anteriores el gobierno pasado construyó dos oficinas del crédito agrícola de habilitación en cinco años en toda la república nosotros solamente en Itapúa nos quedan 14 para inaugurar eso demuestra el compromiso, a pesar de que hay todavía una gran brecha para tener más asistencia a los productores demuestra también el compromiso de nuestra gestión de gobierno para fortalecer a la banca pública, para fortalecer al crédito agrícola de habilitación que esto impacta directamente en los sectores más vulnerables en aquellos productores que muchas veces les falta capacitación que no pueden ingresar tan fácilmente al sistema financiero tradicional privado el crédito agrícola de habilitación es una mano solidaria del Estado paraguayo que hoy se ha visto fortalecida como nunca antes en todos los últimos 30 años, en estos cuatro años hemos fortalecido como nunca antes en términos de dignificar tanto a los trabajadores como a los clientes como también de ampliar a todos nuestros, los clientes del crédito agrícola de habilitación entonces quiero aprovechar este primer acto que tenemos hoy en Itapúa para felicitar acá a su presidente felicitar a todos los miembros del Consejo del Crédito Agrícola de Habilitación por este gran trabajo que se hizo en un tiempo realmente difícil y bueno, para mí es una gran satisfacción poder estar aquí hoy siendo un poco protagonista de este proceso histórico de fortalecimiento de esta institución tan noble para nuestro sector productivo y para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y de nuestra economía en�jecana Wireless se benefits no porque nos twenty pues